Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al último episodio de este tutorial de JDBC y diréis, Dani, te ha saltado un vídeo, dijiste que ibas a hablar de matrículas. No lo voy a hacer porque tampoco es que aporte mucho, se parece a lo que ya hemos hecho y honestamente me está retrasando bastante el resto de series que quería grabar durante este mes. Es decir, llevo prácticamente mes, mes y medio con esta lista de reproducción y es una cosa que debería haberse terminado hace ya bastante tiempo. Así que como tengo ganas de comenzar con los siguientes proyectos, he decidido que voy a saltármelo de las matrículas porque se parece, insisto, a lo que hemos estado haciendo, no hay ninguna novedad. Ya habéis visto que lo de los dados lo podéis usar de 1200 maneras y podéis dibujarlo de la forma que más os apetezca en Swing. Así que lo que voy a hacer es directamente saltar al último vídeo en el que voy a enseñaros cómo podéis crear un formulario para iniciar sesión y luego un formulario de panel de control para abrir el resto de módulos, que tampoco es que tenga mucha migaja. Pero bueno, lo de iniciar sesión, si acaso, es lo más interesante. Voy a crear en primer lugar un diálogo y para eso me voy a venir aquí a Swing with Forms y voy a crear un dialog. Aquí me interesa un dialog porque me interesa bloquear la aplicación hasta que el usuario diga iniciar sesión o cancelar para poder ver qué tiene que hacer. Le voy a llamar LoggingDialog y en el cual voy a presentar un formulario de inicio de sesión. Por ejemplo, iniciar sesión. Esto lo podéis ahora tunear un poco como os apetezca. Yo me voy a dar un poco de suelta, voy a soltar un poco mi creatividad y voy a poner aquí un panel simplemente para poder colorear esto y poder poner algo en plan, no sé, iniciar sesión en Sistema Universitario 3000. El nuevo Sistema Universitario 3000 tiene todo lo que le pides. Vale, le pongo negrita, grande, más grande, muy grande y le pongo de color blanco. Esto ya digo, es simplemente una pequeña pijada. Lo importante es lo que voy a hacer ahora. Te pongo un label, otro label y ahora te pongo un botón para iniciar sesión y un botón para cancelar. Y ahora te pongo un text field para que puedas escribir tu nombre de usuario y un password field para que puedas escribir tu contraseña. En mi caso, directamente con estos campos vais a intentar iniciar sesión en la base de datos. Si tenéis algún sistema más avanzado y queréis poder hacer un control más preciso de quién más accede a la información y tal, puede que os interese tener directamente una tabla llamada Usuarios en vuestro sistema y así no tenéis que hacer que la contraseña dependa, cosa que os permitiría evitar que cualquiera que conozca al usuario de la contraseña pueda acceder manualmente a la base de datos. En mi caso, directamente voy a hacer que inicie sesión en el sistema para poder iniciar el DAO y poder pasárselo a la aplicación principal, que es la que se va a ocupar de llamar a cada uno de los frames cuando se le pida. Así que voy a poner aquí Usuario, voy a poner aquí Contraseña. Y bueno, no era lo que esperaba que se quedase así alineado a la derecha, pero me gusta en cierto modo. Voy a hacer que esto quede un poco decente, que no quede muy feo. Así, ahora lo que voy a hacer es poner este aquí, este aquí, este resizable, este lo voy a hacer también resizable para que se quede centradito todo. Esto lo cambio por aquí. Esta es la parte que me gusta de NetBeans en cierto modo, que hace muy fácil el colocar elementos, a pesar de que el Group Layout este que utiliza por defecto NetBeans es la mayor basura del mundo, porque como muevas un poco un botón, ya te lo rompe todo, pero sin piedad. Pero bueno, tiene su magia. Pongo un aceptar, pongo un cancelar, y ahora empezamos a renombrar las cosas. Pues desde esta variable que la voy a llamar OK, esta variable que la voy a llamar Cancel, este campo le voy a llamar Username, y este campo le voy a llamar Password, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a hacer es crear los métodos apropiados para poder hacer un GetUsuario y GetPassword. GetUsuario devuelve el texto que hay en Usuario, o en Username, creo que lo he llamado así, GetPassword, que te devuelve directamente el texto. Solo que en este caso es distinto, lo suyo es que obtengas el GetPassword tal cual, y te lo devuelve de una forma distinta. El motivo es que se supone que las contraseñas, pues oye, tú quieres asegurarte un poco de la seguridad de lo que estás haciendo, porque aquí es un ejemplo muy chorra, pero imaginaos que es una contraseña de algo serio. No os gustaría que algún código malintencionado o alguien desde fuera pueda manipular vuestra aplicación para obtener tal cual la contraseña. Pero en mi caso sí, así que como me da igual la seguridad, directamente meto mi contraseña en una nueva cadena de caracteres, porque GetPassword me devuelve el array de caracteres, y listo. Tampoco hay mucho que hacer. Y ahora lo que voy a hacer es que para poder controlar cómo se comporta el diálogo cuando le das a aceptar o cancelar, voy a crear un campo al cual voy a llamar private boolean aceptado, que básicamente se va a poner a verdadero si le doy al botón OK y a falso si le doy al botón cancel. Así, cuando yo le dé a cualquiera de los botones, voy a cerrar el diálogo, por lo que se va a volver al control de la aplicación principal y voy a poder ver qué botón le has dado. Algo así como, bueno, isAceptado, isSetAceptado. Pero ahora sí algo como que cuando yo le doy a aceptar y lo que quiero que me hagas es lo siguiente. Que me pongas aceptado como true, y que me llames a dispose, o a setVisible, sí, no, dispose creo que es. El setVisible no es para esto, más bien. El dispose para poder salir de la ventana básicamente. Y lo mismo con cancelar. Me pones aceptado a false y haces un dispose para volver a la aplicación principal. Y con esto ya tengo mi panel diseñado. Yo ahora lo único que tengo que hacer es un pequeño main que voy a diseñar como, bueno, lo voy a diseñar aquí de hecho, como escuela main. Que este va a ser el auténtico main, ¿de acuerdo? Este va a hacer lo siguiente. Static void main. Voy a crear en primer lugar un login dialog. Lo voy a hacer visible. Y ahora voy a comprobar qué ha pasado aquí. Login dialog no existe. Ah, vale, porque como es un diálogo, pues espera. Hago aquí sin padre y modal true. Y se me va a quejar, porque irónicamente tienes que castear el null, porque si no se queja. Esto es si alguna vez veis un error cuando intentéis hacer esto con un dialog, recordad este null. Tenéis que castearlo, porque hay dos constructores y los dos pueden aceptar un null en el mismo parámetro. Es una cosa muy extraña, pero hay que hacerlo. Ya que estamos, voy a quitar este main, porque no me aporta nada. Vale, y ahora sí, cuando yo lo haya cerrado, pues tengo que comprobar si has aceptar si has aceptado. Voy a poner un println, porque de momento no me interesa. Contraseña, usuario, usuario, contraseña, contraseña, o si no, te digo ha cancelado. ¿De acuerdo? En este momento, cuando yo corra el archivo, lo que va a ocurrir es que se va a hacer visible la ventana. Tengo que hacer que se centre, es verdad, ahora lo pongo. Si le doy a cancelar, me dice ha cancelado. Pero si en vez de eso le escribo, por ejemplo, como usuario 1, 2, 3, 4, y como contraseña ABCD, me va a decir que la contraseña es ABCD, que el usuario es 1, 2, 3, 4. Vamos a ver, dialog, set location, relative to null, para centrarlo en el 0, 0. Y si has aceptado, lo que voy a hacer directamente es tratar de crear el DAO. No te aseguro que lo pueda crear, tendré que tratarlo de cien por si no me puedo conectar, pero lo voy a intentar. Así que aquí lo que hago es crear un DAO manager, escribiendo como host localhost, como usuario, ahora veré qué es lo que tengo que pasar, como password lo mismo, y como base de datos habíamos quedado en que era escuela, ¿verdad? Username es dialoggetusuario, password es dialoggetpassword, y con esto, si hago que tire un SQL exception, no voy a tratar los errores por el momento, pero voy a hacer que se conecte. Si no revienta cuando meto ejemplo ejemplo, que quiero recordar es el nombre de usuario y la contraseña de mi base de datos, significa que puede conectarse correctamente. Vamos a ver. Ejemplo, ejemplo. Le doy a aceptar, y se cierra sin que ocurra realmente mucho, por lo tanto, vale, ha funcionado más o menos bien. Pero me queda crear el propio frame principal, con el cual voy a poder llamar los distintos frames. Así que esto es simplemente por dejar conectada la aplicación. Lo importante es ver que podéis proporcionar los datos en el frame de login. Voy a crear un JFrame, que va a mostrarme el MainMenu. Aquí voy a hacer un poco lo que no me gusta. Hay un detalle que nunca me ha gustado, sobre todo cuando iba a la universidad y contaban estas cosas, y es esos ejemplos en los que te ponen botones enormes, en plan asignaturas. Esto yo creo que muchos lo hemos visto en los ejemplos, en los libros de texto o en lo que nos proporcionan los profesores. Nunca he terminado de comprender a quién pensó que… Ya sé que son ejemplos, pero a quién pensó que hacer esto era bonito. A quién pensó que realmente ponerte esto… Si al menos le das un poco de formato para que se parezca al estilo Metro, estilo Windows 10 o Windows 8 o algo por el estilo, pues a lo mejor gana un poco. Pero nunca me termino de convencer esto. Y lo he visto en libros de texto que he consultado con el paso del tiempo, en plan… No sé cómo hacer esto. Voy a mirar este tutorial en Google. No sé por qué lo… Porque hay gente que lo hace. A mí nunca me ha gustado. Pero bueno, profesores… Dicho eso, lo estoy haciendo. O sea, que veáis que mis principios me los como cuando quiero. Aquí se supone que debería venir un diálogo que sea matrículas, pero ya habéis visto que no voy a hacer el diálogo de matrículas porque no me compensa hacerlo en este momento, la verdad. Pero bueno, por cerrar un poco este asunto, voy a ponerle aquí un MainMenu que va a depender de un DAO Manager. Y qué manía con darle a la tecla que no es. Esta ventana es simplemente porque cuando yo trabajo durante el día con Eclipse, pues los controles son distintos. ¿Qué se le va a hacer? Yo estoy acostumbrado ya… O sea, yo trabajo con tres IDs a lo largo de la semana. Y yo me estoy volviendo loco con las combinaciones de teclas, la verdad. Cuando le haga clic en Asignaturas, lo que quiero es que se cree un nuevo List Asignaturas Frame, de acuerdo al que se le pase el Manager. List Asignaturas Frame. Lo voy a centrar ahora con respecto a este panel. Set con Set Location Relative to this. Y lo voy a hacer visible. Y esto puede tirar un error, así que voy a hacer que lo trate entre comillas. Lo suyo sería poner un mensaje en plan, ha habido un error bastante gordo, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Si le doy a alumnos, quiero que pase tres cuartos de lo mismo, pero con alumnos. De hecho, voy a hacer aquí un jFrame para no tener este problema y no tener que reescribir tanto. List Alumnos Frame. Y con profesores, lo mismo. List Profesores Frame. ¿De acuerdo? Y aquí lo que voy a hacer ahora, una vez que lo tengo listo, es crear mi Main Menu en el Main. Centrarlo de nuevo y hacerlo visible. ¿Vale? Y aquí lo que voy a hacer es que por último a mi Main Menu me voy a venir al Frame y además de poner aquí como título el panel principal, me voy a asegurar de que Default Close Operation es Exit On Close. ¿Vale? Porque me interesa que cuando yo cierre este salga de la aplicación. ¿De acuerdo? Dicho esto, voy a ejecutar mi aplicación más bien y voy a ver si por fin me he librado de este ejemplo infernal, que me está llevando tiempo, la verdad. Ejemplo, ejemplo. ¿Vale? Aquí se muestra mi panel, y si le doy se cierra. Si me hubiese equivocado de usuario y contraseña, tendría que poner que haga algo si te equivocas de usuario y contraseña, yo creo. O sea, algo en plan ABCD, ABCD, porque ahora mismo solamente tira un error. Bueno, tendría que ponerlo algo, pero la verdad es que tengo tantas ganas de empezar la siguiente serie que ni lo voy a hacer, la verdad. Pero ya sabéis, tendrías que mostrar una especie de bucle, y si falla, volver a ejecutarlo y decir, oye, te has equivocado de contraseña, y volver a empezar de nuevo. Voy a hacer una prueba y comprobar que cuando le di asignaturas, se me abren las asignaturas. Cuando le di alumnos, se me abre el de alumnos. Y cuando… ¿Qué ha pasado? No tenía que cerrarse aún. Mmm… ¡Ah, ya sé lo que ha pasado! Anda, vale. Seguro que tiene que ver con lo que os he dicho hace un minuto. ¿Os acordáis cuando os he dicho que tengáis en cuenta lo del Default Close Operation? Seguro, pero vamos, segurísimo, que lista de alumnos Frame tiene Exit on Close. Claro. Aquí tienes que ponerlo en Dispose, básicamente, porque no queréis cerrar la aplicación. Queréis simplemente mandar a tomar viento al Frame y ya está. A ver, asignaturas… Este tiene un Hide, ¿veis? Pero profesores… Este tiene Exit on Close. No queréis hacer eso, no queréis cerrarle la aplicación al usuario. Imaginaos qué gracia, básicamente, que él está haciendo sus cosas y se lo cerráis. Vamos a ver ahora. Ejemplo, ejemplo… Alumnos, cierro y no pasa nada. Profesores, cierro y no pasa nada. Matrículas, Dep in Peace, pero ya te digo que no voy a hacerlo. Entonces, en esto consiste… En resumidas cuentas, lo que he querido mostraros en este ejemplo es cómo se puede crear DAOs para poder interactuar con la base de datos. En Java es uno de los patrones más utilizados a la hora de acceder a la base de datos, el tener una especie de DAO que permite abstraer las operaciones comunes de insertar, eliminar, obtener, todo eso. ¿Y cómo lo podéis utilizar dentro de, en este caso, una aplicación Swing? Pero tened en cuenta que esto puede ser una aplicación de JavaFX o puede ser una aplicación web que utilice Spring o que utilice JSF o que utilice cualquier otro tipo de sistema para poder presentar al usuario la información que necesite. Ya digo que este es uno de los más utilizados. Existen incluso en Spring. La propia API te permite crear DAOs de forma muy sencilla con repositorios CRUD y la verdad es que te lo hace estupendamente. Y si en algún momento hago una lista sobre Spring, que ahora que he terminado este, que es lo que quería, pues a lo mejor hasta lo puedo hacer, quién sabe, veréis que realmente es súper sencillo crear DAOs. Pero de momento este es un ejemplo para crear DAOs que utilizan la API de JDBC. Si tenéis alguna pregunta, ya queda en el tintero, o incluso os preguntáis cómo podéis hacer tal en Swing para conectar con la base de datos, tenéis los comentarios en la parte inferior de este vídeo. También tenéis el grupo de usuarios de Facebook, que lo digo poco, pero existe. Hay un grupo de usuarios que podéis uniros y podéis hacer preguntas y os pueden responder. Si puedo responder, os respondo yo, pero desgraciadamente cada vez tengo menos tiempo y cada vez sois más, así que me cuesta más responder. Pero otro usuario puede responder a vuestras preguntas, como una especie de mini stack overflow, pero bastante cutre, porque no le llega porque es un grupo de Facebook, pero ya está bastante bien. De momento nos vemos en próximos episodios de próximas listas de reproducción. Un saludo y hasta luego. Si te gustó este vídeo, dale al botón me gusta y compártelo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Si quieres enterarte cada vez que suba un nuevo vídeo, suscríbete o únete a mi canal de difusión en Telegram. También me encontrarás en Facebook y en Twitter.